¡Feliz cumpleaños a él! ¡Al más grande de todos los tiempos! ¡Feliz cumpleaños, viejo! ¡El mundo trinquero te saluda! ¡De su casa cuidándose toda la familia trinquera que desea! ¡Muy feliz cumpleaños! Estoy caliente, viejo, estoy caliente. No puedo creerlo, viejo. ¿Qué se creen? ¿Que Maradona es un amuleto? ¿Que trae suerte? ¡Cholulos! ¡Cuídelo a Diego, viejo! Le dieron 50.000 besos. Entró al estadio Diego con el barbijo. ¡Está grande! ¡Cuídenlo! ¡Tinelli, cuídalo, Maradona! ¡Tapia, cuídalo, Maradona! ¡Pero por favor! ¡No puedo creerlo! ¡Que lo tocan, que lo besan, que lo abrazan! ¡Protocolo, viejo! ¡Distancia social! ¡Distancia social! ¿Dónde está la gente que lo cuida Maradona? ¡Es un prócer viviente, viejo Diego! ¡Fue, le puso el pecho! ¡Dá la cara en el fútbol argentino! ¡Es la imagen de la Superliga, esta desastrosa! ¡Y ahora lo besan! ¡Por poco le da un pico, Tapia! ¿Qué te pasa, Tapia? ¡Distanciamiento social, barbijo, viejo! ¡Déjenlo en paz a Maradona! ¡Le tendrán que haber puesto el carrito de acrílico que usa el Papa! ¡Que no lo toque nadie a Maradona, viejo! ¡No sean cholulos! ¡No sean cholulos! ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren? ¿La foto con Maradona? ¡Déjenlo en paz a Diego! ¡Cuídenlo! ¡Usen protocolo! ¡No lo puedo creer, viejo! ¡No se aguanta más el cholulaje en el fútbol argentino! ¡No se aguanta más! ¡Estoy indignado! ¡Que termine bien el día! ¡Digo a Armando Maradona que se vaya a su casa tranquilo! ¡Que descanse! ¡Déjenlo en paz! ¡Y basta los cholulos! ¡No se aguantan más los cholulos! ¡Comenten! ¡Comentenme si vieron lo mismo, viejo! ¡O estoy loco! ¡Abrazo grande! ¡Suscríbanse! ¡Denle me gusta! ¡O como digo siempre, hagan lo que quieran! ¡Abrazo!